Cumbre de Lima se reúne en Canadá, Ottawa. Imágenes en vivo, 9.31 minutos de la mañana. El canciller le estelfó policía. Se han sucedido una serie de acontecimientos en Venezuela que han cambiado cualitativamente la situación en ese país. De un lado, se ha reconstruido la unidad de la oposición, lo que se ha reflejado en primera instancia en la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente en el apoyo brindado para que asuma como presidente encargado de Venezuela de acuerdo a su normativa constitucional. Hay un apego estricto a la Constitución de Venezuela. De otro lado, el pueblo venezolano, pese a los actos de represión y violencia, se ha lanzado valiente y multitudinariamente a las calles en apoyo al presidente Guaidó y en rechazo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Ambas situaciones han permitido el inicio de un proceso pacífico de transición hacia la democracia y significan el comienzo del fin de la dictadura. Más aún, la comunidad internacional ha reaccionado de forma contundente, brindando mayoritariamente su reconocimiento al presidente Juan Guaidó, desconociendo la legitimidad del nuevo periodo del régimen dictatorial de Maduro y expresando su respaldo a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, condenamos la violencia utilizada por la dictadura contra su población y exigimos la liberación de los periodistas injusta y arbitrariamente detenidos. Esta nueva reunión del Grupo de Lima contará en su segunda parte, como lo ha anunciado la canciller Freeland, con la participación de otros países democráticos que comparten nuestra preocupación por nuestros hermanos venezolanos. Esperamos que el apoyo internacional continúe en aumento. El Grupo de Lima continuará desempeñando su papel de liderazgo para que esta presión internacional no ceje y el régimen dictatorial se vea obligado a comprender que la convocatoria a elecciones democráticas al más breve plazo es inevitable. La acción de apoyo financiero de la comunidad internacional es urgente. No sólo se trata de un problema que afecta a Venezuela, sino que impacta a toda la región. Más de 3 millones de ciudadanos venezolanos se han visto forzados a huir de su país y refugiarse en nuestros países dada la crítica situación humanitaria que enfrentan y las políticas de represión del régimen ilegítimo de Maduro. Es urgente establecer un canal de ayuda humanitaria al pueblo venezolano y agradecemos el anuncio que acaba de hacer el primer ministro Justin Trudeau al respecto. Hago votos porque podamos encontrar un camino para facilitar el retorno a la democracia en Venezuela y una exhortación a todos los países que no se han unido aún a esta causa a que lo hagan cuanto antes. Sólo nuestro esfuerzo conjunto podrá contribuir al desarrollo de una transición pacífica hacia elecciones libres, justas y democráticas. Renovamos nuestro pleno respaldo al pueblo de Venezuela y al presidente encargado Juan Guaidó en su lucha por librarse de la dictadura de Maduro sin recurrir a falsos diálogos. Quiero informarles que se va a proyectar seguidamente un mensaje especial del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. Muchas gracias. ¡Juro!